La primera misión de combate que le fue encomendada a nuestra fuerza del aire. Como dijimos en el discurso, estamos orgullosos del desempeño de nuestros pilotos de combate que de acuerdo a lo que fue la planificación que se conoció con posterioridad no estaba previsto que participaran de acción de militar alguna, sino las fuerzas aéreas de transporte. Pero por cierto la improvisación tanto política o militar de ese conflicto llevó a que tuvieran que empeñarse y lo hicieron con gran valor, con gran pericia y en donde tuvimos la desgracia de perder a 55 de nuestros mejores hombres de la Fuerza Aérea. Nuestro gobierno tiene muy en claro que la causa de Malvinas es una causa nacional que más allá de lo que haya significado la decisión política y militar de un proceso militar en decadencia como era el que vivía, como que estaba en el 82 en nuestro país la causa de Malvinas es una causa muy sentida por nuestro pueblo nuestra presidenta lo conoce en profundidad, lo comparte y eso es lo que lo lleva precisamente a hacer todas estas políticas de reclamación permanente que entendemos que no se pueden abandonar y que como dijimos en nuestras palabras el compromiso de nuestro gobierno es profundizar y más allá del tiempo que la historia nos demande para lograr el objetivo de la recuperación de nuestras Malvinas, estamos seguros en lograr y alcanzar ese objetivo. Nosotros estamos trabajando en el único programa lógico posible de tener un instrumento militar sustentable que es profundizando el desarrollo científico y tecnológico y también por cierto haciendo que nuestro instrumento militar se respalde en su funcionamiento con ciencia y tecnología nacional eso es lo que nos llevó a nuestro gobierno a recuperar la fábrica argentina de aviones de mano de la Locket, nos llevó a recuperar el Tandanori y el ex astillero almirante Storni y nos llevó a desarrollar una política de inversión que hoy nos está permitiendo empezar a trabajar en la nueva fabricación de los Pampas, en la remotorización del Pucará en el diseño de un nuevo avión de entrenamiento y en mejorar nuestras capacidades de mantenimiento en la fábrica argentina de aviones es donde tenemos concentrado el mayor esfuerzo y en la remotorización del Pucará en la cárcel. Y en la remotorización de los Pampas, nos los metas de referencia